me llamo pablo fernández franco vale soy ingeniero de software y he trabajado en diversos proyectos del mundo del front me podéis encontrar en medio y en twitter como arroba mixto si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda en mi experiencia tengo más de cuatro años de experiencia en proyectos en proyectos web he trabajado tanto en el backend como en el cliente y estos dos últimos años me estoy especializando más en la parte del desarrollo frontend también he trabajado durante durante este último tiempo mucho con webpack porque hemos tenido determinados proyectos donde enfrentado una migración entre un proyecto que estaba construido con bower con gult y con grunt hacia webpack con lo cual tengo una amplia experiencia trabajando con con esta tecnología los requisitos para tomar este curso básicamente son tener conocimientos de javascript vale webpack es una es un empaquetador de módulos en javascript por lo tanto es interesante tener conocimientos de javascript aquí en open webinars hay hay cursos para iniciarse en javascript si no si no tienes un buen conocimiento sobre él también es un requerimiento saber usar webpack vale vamos a profundizar en cosas de webpack hablar de optimización con lo cual es necesario que sepas que es webpack y cómo usarlo si no es tu caso puedes tomar el curso básico de webpack que tenemos aquí en open webinars donde vamos a hablar de todos los conceptos básicos antes de poder tomar este curso también es como un requisito que recomiendo conocer las expresiones regulares no vamos a ver cosas muy complicadas pero sí que vamos a ver algunas expresiones regulares con las que no vamos a explicarlas muy en detalles entonces bueno es conocer un poco por encima que es una expresión regular y que significa cada carácter que podemos utilizar en ellas también bueno es interesante estar interesado en temas de optimización vamos a hablar mucho de cómo optimizar nuestros proyectos con lo cual creo que puede ser interesante que tengas un conocimiento de una de unas ganas de aprender optimización para poder aplicar a otro proyecto así si aplicas esto que veas en proyectos tuyos reales y solucionan problemas reales que que tienes yo creo que este curso te va a ser más interesante y producto bueno pues tener por último tener un manejo con un con un terminal ya sea powers el window con las cosas que vienen los términos que vienen en linux o mac porque hacer este curso bueno vas a mejorar tus tus habilidades con webpack si ya has tomado el curso de básico de webpack o si no has tomado y has estado trasteando un poco esto te va a ayudar a perfeccionar tu conocimiento sobre webpack y a ver cosas avanzadas de como optimización que ya viene junto con la última versión de webpack 4 vas a aprender también optimizar tus aplicaciones vamos a ver una serie de técnicas para aplicar de forma sencilla pero sabiendo qué es lo que estamos haciendo unas optimizaciones que nos van a generar efectos muy positivos en nuestras aplicaciones también vamos a hablar de optimizar de vas a saber optimizar la creación de los bundles al final no solamente pasa por optimizar una página para que pase a producción sino también utilizar el proceso de compilación que necesita webpack si podemos reducir los tiempos de compilación pues hace que el desarrollo sea más y más gratificante y más rápido y más ágil y bueno vas a poder profundizar bueno en conceptos avanzados de webpack incluso luego por tu cuenta porque bueno vamos a dejar ciertas puertas abiertas a determinados temas en los que podrás ir profundizando con lo cual si te gusta el tema de bueno de cacharrear un poco con librerías pues es pasas va a ser bastante interesante el temario bueno no he dividido en cuatro cuatro secciones vale vamos a hablar de organización simplemente esa organización de configuraciones de determinados de los determinados ficheros de configuración vamos a hablar de optimización para producción de optimización para la compilación de la compilación y bueno un apartado está en organización pues bueno un poco más en detalle veremos estructura de directorios que puede ser interesante para gestionar mejor tus proyectos eliminaremos configuraciones duplicada si estuviste en el curso básico de webpack vimos que que había formas programativamente eso de forma de cargar múltiples configuraciones pero generaba mucha configuración duplicada vale en este caso bueno vamos a poder hacer una composición de objetos para ir mirando esta duplicidad en las configuraciones importante y por último vamos a ver cómo consumir paquetes y que que herramientas nos ofrece webpack para solucionar algunos de los problemas que se que se que surgen a la hora de consumir y requerir paquetes en optimización para producción bueno veremos una introducción de que es que es realmente optimización que es realmente la optimización en producción hablaremos de hashes para para ficheros para ficheros o assets en general hablaremos de bundle splitting como una de las técnicas para mejorar para optimizar la producción la aplicación en producción y hablaremos de code splitting como otra técnica mediante que dynamic imports o ser otra técnica para optimizar a optimizar la producción y por último pues veremos algunas herramientas de análisis para para comprender qué impacto tienen las dependencias en nuestro proyecto y plantear algunas soluciones a algunas determinados problemas en continuación a la complicada la compilación vamos a hablar de dynamic link library vale y usaremos los plugins que nos ofrece webpack para hacer para hacer para hacer dll es en en cuenta que es dll plugin y dll reference plugin y en el apartado de extra aquí es bueno donde se deja un poco luego ya cada uno volar un poco la imaginación para seguir aprendiendo un poco acerca de webpack y conceptos más avanzados veremos cómo empaquetar aplicaciones hechas con web workers veremos internacionalización con webpack y por último veremos cómo extender la funcionalidad que nos ofrece webpack en este curso no vamos a hacer ninguna práctica como tal simplemente al finalizar cada sección sección te iré proponiendo unos retos que me parecen interesantes para que te animes a aplicar lo visto en las secciones a tus proyectos o a proyectos nuevos que vayan que vayan surgiendo y qué vas a saber hacer pues vas a saber optimizar tus bundles para producción que creo que es bueno es el punto culminar este curso al final optimizar los bundles y que la producción sea sea mucho mejor en los temas de producción saber analizar tus dependencias para ver su impacto en tu proyecto vale como hemos visto utilizando herramientas de análisis como vamos a ver optimizar el proceso de compilación vale para agilizar todo el proceso y organizar mejor tu configuración vale como con directorios composición de objetos ya lo iremos viendo y sabrás extender daré algunas algunas pinceladas y algunos algunas herramientas para poder extender la funcionalidad de webpack eso es todo hasta aquí la presentación del curso de webpack si te animas a tomarlo vale aquí en la izquierda tienes un enlace al curso